Familia, ¿cómo están? Oigan, ¿qué creen? Miren, me regalaron atolito, pero pues no tengo que echarlo, entonces pasé a comprar unas botellas de agua. No, no va a caber. ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Es que, tápale esta borra. Entonces, compré botellas para poder echar mi atole a pan, porque si no se me va a regar ahí. Pero bueno, han probado los tamales de aquí de San Miguel, el Tenancingo, o el atole. Si no han probado los tamales, no sé qué tienen, pero los tamales de acá, con decirles que me lo voy a tener que llevar así, porque no quiero que se me arregle. Pero está delicioso. Hacen atole de guayaba, atole de maíz, de cacahuacincle, de coco, de piña. No, se avientan unos atoles, de verdad, expertos en atoles y tamales. Los mejores tamales que puedan probar, de verdad, los van a probar aquí en Tenancingo. Sí, se me venía arreglando ahorita. Y es que todavía voy para Cholula. Entonces, me va a tocar. ¿No cree que se corte? No, ¿verdad? No. No, ahorita este se acaba. Familia, me regalaron un atole aquí en San Miguel, Tenancingo, pero se me va regando. Entonces, lo que no quiero es que se me regue y pase a comprar aguas. ¿Por qué creen que no va a caber en una botella? Familia, pues ya se logró rescatar el atolito. La verdad es que si me lo iba a llevar así, se iba a ir cayendo. Entonces, ya lo tenemos aquí y ya no lo vamos a comer. Lo compartimos con la familia. Gracias a toda la gente bonita que nos comparte un poquito de lo que Dios le socorre en su familia. Gracias. Así quedó la cubeta. ¿Por qué me lo dieron en la cubeta? ¿Y qué creen? Nos dieron un buen de tamales también. Voy a quedar empachado. Saludos, gracias. Y gracias a ustedes también. Gracias. Gracias.